Este año, dentro del proyecto europeo Stardust, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una herramienta de gamificación para trabajar en los colegios de nuestra ciudad en grupos contra el despilfarro energético. Es una manera de involucrar a los más pequeños en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, porque si esto se convierte en una cuestión de administraciones no vamos a avanzar nada, tiene que ser una cuestión en la que la ciudad esté plenamente identificada, desde los más pequeños, como los que hemos venido a conocer hoy, hasta los más mayores, las empresas, la industria, etc. Es un gran trabajo que está realizando la ciudad dentro de un plan que hemos llamado Go Green Pamplona. Gracias al proyecto que propuso el Ayuntamiento de Pamplona, hemos podido invertir en una de las mejores que habíamos propuesto para nuestro colegio. Se trata de colocar sensores de movimiento en los baños para no gastar tanta luz.